Ojalá, ojalá, ojalá. Oigan y vámonos ahora con Vadir Derbez que ya ven que hizo la canción del morrito en donde pues él de esta manera hace una catarsis y escribe todo el dolor que le dejó su papá al haber sido un padre ausente, estamos hablando de Eugenio Derbez que pues sabemos que Eugenio hubo una etapa en la que se la pasaba o con mujeres y trabajando y no le daba mucho tiempo a los niños entonces esto si un momento en que lo recriminaron y hoy por hoy, miren, son una familia muy padre, viajan juntos, trabajan juntos creo que Eugenio inteligentemente ha sabido resarcir como ese daño o esa ausencia que hizo cuando estos niños estaban chiquitos pero bueno, Vadir hizo su catarsis y le hizo, haz de cuenta, el bye mamá que Alejandra le cantó a Doña Silvia en su momento Vadir se lo canta a Eugenio con esta canción que se llama Morrito que le está yendo muy bien en redes sociales pero como que siento que ya se arrepintió porque al momento que le empiezan a tocar el tema de la ausencia miren, se va por la tanqueta vamos a ver y además habla de la nueva película de su papá vamos a ver que nos dice Vadir Derbez Oye, ya viste Radical llorando tu papá dice que fue como el escalón más fuerte de su carrera porque es un drama, ya no es comedia Mira, la película Radical es un gran, gran proyecto yo creo que esto también va a ser mira, él ya está en los cuernos de la luna pero creo que esto va a ser un paso más todavía a tocar temas mucho más serios ojalá que le den muchos, muchos premios yo sé que los merece mucho y la temática de la película creo que es importante que la gente la vea porque pues eso, una basada en una historia real dos, pues educación de, no solamente de nuestro país pero pasa en muchísimos países estamos como estancados entonces qué padre poder como tratar de romper con eso y ver cómo lo reformamos Vadir y sacarte Morrito cómo viviste también esta parte, digamos de abandono con Eugenio la canción de Morrito ha logrado unas cosas bien bonitas para mí es importante conectar con la gente con mi proyecto y el ver que tanta gente lloró con el video que realmente como que volvió a reabrir heridas para que la gente se atreviera a sanar que era el mensaje que realmente quería dar ha sido padrísimo me encanta eso y ahorita de hecho estoy arrancando gira porque empezamos ahorita en noviembre voy a empezar a dar fechas por la república al fin que ya mucha gente me estaba pidiendo que me presentara Eugenio nos decía que ya está trabajando en la relación para que sean más cercanos y no haya esta ausencia ¿A te valió p*** lo que te dije? ¿Qué piensas de que Eugenio se está echándole ganar a la relación? Este, bueno compre sus boletos para lo de Morrito y los veo pronto Vieron cómo ya cuando le preguntaron por la ausencia de tu papá se fue me encanta el reportero de Chisme No Like me declaró su fan y bueno de la ausencia de tu papá me encanta la voz tan provocativa tan ya saben tan de chisme me encanta me encanta cuando va a ser reportero y se le ve la cara que le hacen todo por eso le dijo Vadir y te vale p*** lo que dije o sea lo que dije de la gira y que la bueno Vadir dice que mucha gente lo pide en auditorios quién sabe tú pero bueno pues que le vaya muy bien al hijo de está muy guapo les ha ido bien ha hecho películas en Hollywood ahí van ahí van los hijos de Derbez y bueno pues miren yo soy muy consciente o soy muy como le puedo decir pensador de que a los papás hay que respetarlos y hay que honrarlos pero también se ha comprobado que cuando tú sacas lo que traes sea bueno o malo por una situación que viviste en este caso con tus papás también es muy sanador y que incluso cuando expresas lo que traes y sacas lo que sientes y más si es dolor es positivo entonces creo que de una manera respetuosa Vadir lo hizo en ningún momento le falta respeto a su papá Eugenio seguramente sí le ha haber sido incómodo para él escuchar esta canción pero pues es lo que su hijo siente y al final del día pues son los actos que él cometió y las consecuencias que tiene que afrontar ahora Eugenio ante esto entonces ahora yo nada más espero que Vadir sí lo haga por meramente hacer una catarsis y llevar un mensaje y no por monetizar o por facturar que eso es lo que luego este sí está muy como visto ya ven ahorita Alejandra Guzmán que quería escribirle una canción a Frida pues yo digo que le saco una canción para Frida pues güey para que sacas una canción con tu hija mejor vi y búscala a Miami y ahí espérala afuera si es necesario y que de ti no quede tú eres la mamá entonces pues está cañón está cañón dice Rosa Guzmán el derbez fue muy mal padre dice se ve terrible con migotes dice Ricardo de la Teja Oliver Leonor Esquive hola Mitch yo todavía no sé nada de mis hermanos pero sé que no hay comida ay híjole un beso hermoso y vas a ver que tus hermanos están bien dice Vivian Roberts Mitch hermoso y tu reloj de pared de atrás que me tiche verdad no Vivian pues es que lo dije al principio del programa igual ibas llegando pues ya me estoy cambiando ya todo ya lo estamos quitando ya se va todo se va todo diría el comercial ya nos vamos Oscar Inmich recuerda a la Maxine que no la ha pagado a Anita invitándola oye Maxine no me has pagado y bueno veo que hiciste una fiesta muy cara y ahí me hubiera dado un poquito del dinero o sea pues yo creo que hubiera estado bien pero no me pagaste hasta ver y bueno querido público pues vámonos oiga más adelante Jorge Glosa que resulta que es bisexual tú que hubo de la betale nos vamos unos y vamos 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 vamos